Esta mañana la frontera entre Guatemala y Honduras, conocida como Corinto y Zabal, fue violentada por un grupo masivo de hondureños, que no sólo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino también provocaron desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no sólo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país marítimas, terrestres y aéreas debe presentar, llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, hemos tomado las medidas para proteger la salud de los guatemaltecos y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos.